Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Gracias por ver el video.